Hola, soy Israel Rocha, Presidente de la Comunidad Britraja de México. Estamos ahorita frente a la sinagoga, la primera sinagoga histórica en México, conformada por judíos mexicanos, judíos de origen mexicano, 100% mexicanos, que esta comunidad surge a principios de 1900, con el señor Bonifacio Laureano, el cual se dio a la tarea de reunir a todos los que creían o se creían descendientes de judíos o cripto-judíos. Esta familia sostiene que descienden de Carvajal, esta historia de Carvajal que fue a parar en la hoguera, bueno, lo importante de esta sinagoga es justamente de que se organizó y se conformó antes de la llamada sinagoga Justo Sierra, sinagoga histórica. Considero que esta es la sinagoga histórica mexicana. Entonces, hubo un tiempo en que la familia Laureano estuvo tratando de juntar a todos estos que se creían descendientes de judíos, hubo algunos judíos o algunos de estas personas que se resistieron a una conversión. Muchos de ellos se niegan a la posibilidad de convertirse porque su legitimidad está en la concepción o en la manera de decir que ellos son descendientes de cripto-judíos, de manera que no necesitan alguna conversión. Otros sí pasaron por un proceso de conversión. En alguna parte de la historia de esta comunidad se separaron. Algunos fueron a Ventaprieta, que es donde surge la comunidad de cripto-judíos de Ventaprieta hasta la fecha. La otra es la comunidad de Vallejo, que es esta. En la actualidad está en proyecto de reabrir esta sinagoga para otra vez implementar los servicios religiosos y a la vez de convocar a todos los cripto-judíos. Esos se mantienen en pie, a todos los descendientes de cripto-judíos. Cuéntame de la ayuda que recibieron del movimiento reformista. Bueno, en la historia de esta comunidad, el movimiento reformista fue un movimiento que vino de Estados Unidos a hablar con ellos. y fue el primer movimiento judío que los reconoce como judíos, les brinda ayuda, que en alguna oportunidad algunos de ellos vieron la posibilidad de entrar en el movimiento ortodoxo y ya rechazaron la ayuda del movimiento liberal. Esa también es parte de la historia de esta comunidad. ¿Qué más puedo decir? Esta familia, los laureanos, también hablan de que durante el tiempo del gobierno de Calles, Plutarco Elías Calles, abogaron de alguna manera en abrirle las puertas a los judíos que venían del extranjero, ¿verdad? Entonces, abren las puertas a México a los judíos y, bueno, esto es lo que ellos también cuentan. La del liderazgo de la familia, siempre son los laureanos, ¿no? Esta familia de los laureanos sí son muy activos, siempre han sido muy activos hasta la fecha. Hasta la fecha son activos en este fin de unificar a cripto-judíos y congregarlos. O sea, al final el propósito principal es agruparlos y formar una comunidad grande. Esta comunidad llegó a formarse desde 300 personas, 300 personas antes de que se partiera la comunidad y otros se fueran a venta prieta.